Bueno pues aquí continuamos Y aquí continuamos Con otro nuevo video Que me atravesó una gallina El agua del río El agua del pozo Para tomar Para hacer comida Les pueden dejar llena las pichingas Para que ríen las plantitas mañana Casi no No Esa palabra Es casi no Y es casino Casino lleva tilde Y casi no La agua no se lo vendría Acá el día de arriba De los que le ayudamos a lavar Acá el día la agua No hombre De los que le ayudamos a lavar De los que le ayudamos a lavar De los que le ayudaron a lavar Aquel día a la Laura De los que le ayudamos No hombre No te acuerdas don güey De los calzones que le ayudaron a lavar A la Laura aquel día Y que le pasó pues Si toma agua Si toma agua Si toma agua Y que no me cuento No me cuento más grande Porque no puede dar mucha carga En la columna Y hasta cuento no me cuesta Dale La van llenando Cada rato Y van a ir tomando Si ¿De tierra? ¿De cuál es? De dos cabezas ¿Y a dónde la vieron? ¿Está o estaba? Estaba ¿Quién la vieron? ¿Qué peligroso? ¿Cuándo? La T por Cuba Yo le digo viejito a usted Pero de cariño a viejito Sí tiene dos cabezas Tiene dos cabezas Venga por acá La T por Cuba La T por Cuba Es tan famosa Que dice Pero gracias a Dios Nuestro Padre Celestial Aquí en la comunidad Jamás ha pasado Dicen que cuando uno Va a hacer sus necesidades Al monte La T por Cuba Ya saben por dónde Se mete Y dicen que para que La T por Cuba Quique Quique por favor Ya está ahí Yo creo que los amigos Van a entender Este que como que Vuela bichito Vaya un hombre O vaya una mujer Esa es su necesidad En el monte Y la única forma Que dicen que la culebra Vuelva a salir Es sentándose En un guacal con leche Pero Son gresinos Que se duda Hay talos costosos Que siempre cuando sale Como cuando ella Cuando ella se mete Ella va a ser lisa Cuando regresa Ya no Ya viene con la escama Con la escama Hay de corromper mucho Entonces dicen Hay de corromper Pues sí Porque imagínate Las cosas esas Como les digo Como les digo yo De que nunca ha pasado Jamás hemos oído Que a alguien le haya pasado Eso Pero la gente De antes nos cuenta Esa historia Y jamás Y jamás Le desearía yo A alguien que le pase eso Ojo Era acá en Zambulga A nadie le ha pasado aquí Y dicen que La Cazambulga Ah Pero en Cazambulga Es mucho más diferente La Cazambulga Que si le da un animal A esa le pica a uno Pues ya esa medicina Está más perra Allí sí que se nos Esa es la de la gente Tiente Eso es lo que dicen Pero no Talla de haber medicina Cuando carmelo dijo Que a él Le querían rapazcar el vaso Ajá Ajá No Vieran que yo A esos tiempos Si tuve miedo De bajar a la lengüela Es que la verdad A toda la gente Nos asustan Por Cuba Si puedo creer yo Porque Solo se mantiene Donde hay basura Pero 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 ¿Cómo? Ajá Por ejemplo Así como está Es basurón Aquí debajo De esta troza Estaba una Y la mataron A ver ¿Qué le hicieron? Cuidado Yo una vez Con René Con mi hermano Vimos una Allá arriba Que se metió Así Y no se ve Donde se entierra Esa es peligroso Es como los corales Las culebras corales Dicen que encima Andan El terreno No se No se Este Kike No se si vos Serpenterio Rojo ¿Cómo es? Pinto Pero Sin pálido Y esta La 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 Este Culebra del maíz Viera Que rara ¿Qué color es? Es O sea Se confunde Con el color De esta troja Pero es Saradita Las pitones Son bonitas Y José No se Si vos Has visto Algunas Culebras Así En veces Así Que te las Encontré Por casualidad A los corales Que cuando uno Se fija Solo se Se entierran Y uno Se queda buscando Y si vos buscas No hayas cueva Donde se ha metido ¿Cómo que se desaparece? Sí Ajá Todas clases De culebras También los corales Yo digo que Me gustaría preguntar Averiguar ¿Qué clase de corales Más? No Yo quisiera averiguar Todo sobre culebras Yo amo No hayas culebras 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 Yo si quisiera ir ahí Yo también Yo también Yo también Con la iglesia Las culebras Están en vitrinas Exacto Y hay unas que las sacan Para que las chinges Sí Vale un dólar Que las pongas un ratito Ah Tienes que llevar 100 dólares La bolga Para que no Andan Pasando estas culebras Todas las culebras Te pusieran una víbora Una pitón de esas Ya no la aguantaste Ah no Muchos pesos Te pusieran una víbora O el cascabel Estaban yagualando Los buchitos también Mi abuelo las mantenía Más de los buchitos Y así las mantenía vivas Chilo Pero es porque Las leñabras vendían Tienen un bucho Por O sea De las cabecitas Por la cabecita Porque él Negociaba eso Y él se las comía Dicen No me crean Pero dicen Que al comer Culebras Así de esas Ya no le agarra La anestesia Es que quizás es cierto No es que dicen Eso es verdad Así entonces Mi suegro ¿En qué le metan Un litro de morango? Ex Su ex Su ex Yo me voy a decir Me queda nomás Ahí en ese serpente Esta es una culebra Que tiene gachitos Ah Ah pues ya son viejas No Es la clase ¿Ya es la clase? La clase Es que es la clase Y hay unas culebras Que en la colita Tienen una Como una Como puya Ajá Una puyita Es en la anaconda A dos La ha visto La Olga Fíjate que Lo que sí nos vimos Es culebras Que le llamamos Zumbadora Y allá hay de toda ¿Será por muy rápida? Es que es la zumbadora Por eso no la pueden agarrar Si es grande Puede quebrar la vitrina Porque ellos solo así andan Ellas no están quietas Cuando miran a alguien Zumban Si zumban Porque son rápidas Porque son rápidas Una vez Una vez ahí íbamos abajo Donde vive No Ajá Allí se veían Creí que estábamos En Tengerecha Y así Queriendo correr Y yo dije Este animalito A ver qué le pasa Vine yo Porque una perrita Le traía la lanza Y no se corrió Ajá Y ellos listo Y cuando vos Viendo que la culebra Lo estaba viendo A los ojos Y la culebra Le decía así Y el Tengerecha Le decía así El mismo vaidien Ajá Como los hipnotizan Ya lo tenía Ajá Yo La vigié La vigié Hasta que Se lo comió Y listo Ya lo agarró La cabecita Y lo enrolló Y se lo trago No se podía mover Imagínense Qué cosa manada Yo no las miro A los ojos Yo solo las miro Ya me imagino Que uno esté frente A una culebra Imagínense Esa culebra Se come las cosas enteras Y como desechan Llava Las deshacen Por la fuerza Donde las aprieta Se quebran todos los huesitos Por eso es que Ellas muerden Yo he visto la masa cuanta Cuando está comiendo Un pollo Sí, Erick Un día No hace mucho En la casa Mi mami Dice que oyó Que un pollo pilló Pi, pi, pi Ella no se levantó Cuando al rato Se oyó que Trac 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 Y le hacían huesitos Mi mami dijo Culebra Cuando dice Que lo estaba Enrollando Lo estaba Lo estaba Haciendo Un pedazo Sí, lo despedazan Sí, lo vamos con el agua Vamos a ver Es que dicen Ya lo vamos a ir con el agua Con las personas Los quiebran toditos Usted Usted no haga fuerza Don Will Ah, yo ha visto Unas anacondas Esas que hay allí Piden como siete metros Ah, yo quisiera ver Yo creo que todos Usted no quisiera ir allí A ver, no quisiera ir a ver allí ¿A dónde? A donde dice José Ah, yo sí Yo también ¿Y usted, Laura? Yo también Todos quisieramos ir No, hombre Podemos ir en carro No, sí No, no, no Al cementerio Sí, hombre Yo también Me invito Yo quiero ir A tomarme un vistazo 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 Queremos ir No, no, no puedo Yo quiero ir Yo no quiero ir A tomarme un vistazo Yo sí Yo quiero ir Sí puedo Pero tal Si otro me llevara Le voy a ir a una persona Que me lleve Solo que no se admite Que lleve un vistazo Sí, que me lleve Porque la verdad No Por conocer Todas las cosas Bueno, pues entonces Aquí vamos ya con el agua Para donde Manri Y nos vamos a ir despidiendo De este video La pura crema Los vamos a ir despidiendo De este video Y lo veremos En un Próximo